Déjame ser No puedo ni verte mami Lo siento mucho Sé que me lastimaba Y no pedía perdón Era raro encontrarte Y no tener rencor Más raro tocarte Y no sentir calor Y aunque lo intentes Y aunque lo intento No puedo verte Mi cuerpo está quieto Yo sí lo siento Tú no lo sientes Fuera contento Por dentro estoy muerto Por dentro estoy muerto Por dentro estoy muerto Yo no lo siento Tu coro está dentro Del viaje del centro No fui a movimiento Y aunque me digan Y aunque me digan Te escucho Me daño Te beso Me engaño Me vuelvo Llorando Encerrado en el baño Y no puedo parar No puedo parar Tus gritos Tus golpes Tus celos Tus cortes Me vuelvo Loco Todo esto Solo porque Déjame ser No puede ser Que aunque busque No te encontre Yeah Yeah No puede ser Yeah No puede ser Yeah Déjame ser No puede ser Que aunque busque No te encontre Yeah Yeah No puede ser Yeah No puede ser Yeah Déjame ser Déjame ser Déjame Wow Déjame ser Let me be, let me be now I don't think in about you, wow, oh wow I wanna kill at this time, I don't wanna see you by color You brought my heart into bars, welcome to this is my life, oh wow You can repair the damage, you can be set by the page, oh hey Puedo tenerte, puedo besarte, puedo hacerlo bien Pero no quiero, es demasiado tarde, prefiero no volver Puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera Puedo hacer lo que yo quiera, pero déjame ser Déjame ser, no puede ser querer Aunque busque, no te encontré, yeah, yeah No puede ser, bella, no puede ser, bella Déjame ser, no puede ser querer Aunque busque, no te encontré, yeah, yeah No puede ser, bella No puede ser, bella Déjame ser Este es el sonido de M.E.T.J. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!